Bien señores, Miguel Valerio es abogado, es del grupo de abogados que desde hace años se dedica al ejercicio de su profesión y siempre ha tenido casos importantes, ahora mismo tiene una serie de casos, pero en lo que me respecta a mí, yo quisiera que usemos la experiencia del doctor Valerio para analizar una situación que entiendo que tiene que volver a revisarse, a pesar de que todos los días se habla de eso y a veces hay intereses que se mueven en ese sentido, pero la realidad es la experiencia. Doctor, con respecto a la independencia del poder del Ministerio Público, muy bien, el Presidente de la República sabía desde un principio que los presidentes optan por un segundo periodo y meterse en un problema de persecución no era políticamente favorable, por tanto, antes de poner en posesión su gabinete, si usted recuerda, entregó el Ministerio Público la independencia y salió de eso, aparentemente, pero el Ministerio Público que fue designado, no es tonto y sabe perfectamente que fue designado por el presidente y puede ser removido por el presidente, tanto así que todavía hoy se habla de que la principal motivación para modificar una constitución es ponerle el sello al Ministerio Público de que es inamovible. Entonces, si esta gente han sido inamovibles y no ha habido injerencia, ¿por qué tanto afán en ponerlo en la constitución? Porque o no era la razón principal o no es totalmente independiente, porque a veces hay algo que se usaba cuando Trujillo, que usted no lo vivió, que son fieles intérpretes de las ideas del benefactor. ¿Qué quiere decir eso? Que ese Ministerio Público sabe bien, sabe bien lo que conviene políticamente. Entonces, ¿qué hizo? Concentró todo aquello de la persecución en un elemento que es cerrarle el paso al partido y al candidato que todavía hoy con todo ese problema es mayoritario. Está claro, pero nosotros además le añadimos la consulta a usted, que no tiene que ver con lo que acabamos de decir, sino con que después de dos años de gobierno y de tres años de proceso en el caso de Odebrecht, doctor, no se ha producido una sola sentencia definitiva y cada vez que se hace una audiencia es para pedir prórroga para seguir blindando los casos. A juicio suyo, analícenos si esa Procuraduría, además de funciones que tiene como cuidar preso, revisar presupuesto de cosas, y la prueba fue que la primera orden de prisión que dieron fue contra el exprocurador, preso y no hay forma de soltarlo, que tú no sabes si es retaliación por lo que le hizo a Miriam o si es que él es el gángster más grande que hemos tenido aquí. Doctor, desarrolla el tema del Ministerio Público y la cantidad de casos que cada día se acumulan y que se van a acumular. Bueno, buen día, doctor Carlos Vichero. Mire, cuando usted habla del Ministerio Público independiente, yo he fijado una posición muy clara de que no hay que reformar la Constitución para eso, e incluso, si usted ve la composición actual del Ministerio Público, siete procuradores adjuntos generales es lo que puede llevar a la doctora Miriam Germán a la Procuraduría, con lo cual yo siempre he dicho que el Ministerio Público es independiente, uno, y dos, de que el procurador, en la noción del Estado que yo tengo, debe depender del Poder Ejecutivo, porque, fíjense ahora el conflicto que se dio en la policía, donde evidentemente quien controla la política criminal, que es un concepto mucho más amplio que el Ministerio Público, es el Estado, o la política criminal es del Estado, o sea, quien dice a quién perseguimos y no perseguimos el Estado, porque cuando la doctora Miriam Germán actúa, es el Estado. Doctor, yo quisiera que usted siga, pero ponerle dos elementos que se me quedaron. Uno es la posibilidad de que se nombre un procurador adjunto, pero específico para un caso. Usted recuerda a Bolívar Sánchez, que se fue a San Francisco siendo procurador, y se ocupó de los casos de la mujer aquella, que con un aborto, el hijo, usted se acuerda. Y él se ocupó de investigación. Y lo mismo ocurrió en la audiencia de la Consejo de la Magistratura, que conocieron la petición de doña Miriam. Yo no recuerdo si ella aplicó a presidente de la Suprema o a otra cosa, porque ella era jueza. ¿A qué fue que ella aplicó? No, a reelección en el cargo de jueza. A reelección en el cargo de jueza. Ah, a seguir como jueza. Exactamente. No a la Suprema, a la presidencia. No a la presidencia, porque es que la Suprema. Ya la presidencia de la Suprema es otra composición. Primero usted entra en juez y después vemos la presidencia. Bien. Y la causa fue esa, la forma en que trató Jean Allen a la doctora, o a lo que encontraron en la Procuraduría de su gestión. Mire, hay que ser objetivo. Eso es lo primero. El expediente del ex procurador Jean Allen hay que esperar cuando se ponga la acusación, porque aquí hay que hacer pedagogía. Cuando usted habla de prórroga, el Ministerio Público el primer día, el primer día, y lo he dicho varias veces, debe decirle que una investigación es compleja de por sí. Por eso usted tiene un año, no dos meses, no tres meses. Y tal vez el primer día vale la pena decir, esto es muy complejo, yo voy a durar un año. El expediente de Jean Allen Rodríguez se va a revisar cuando se ponga la acusación, porque todo lo que hay antes de la acusación es preliminar. Incluso cuando se pone la acusación, la audiencia preliminar es secreta. Pero la cárcel no es preliminar. No, evidentemente que no. Pero la prisión preventiva es una potestad que hay y que la ha dictado un juez. O sea, ahí uno no puede decir, y que Jean Allen la utilizó muchas veces también, por eso es que la vuelta de la vida son circulares. Yo siempre he dicho, contra la prisión preventiva tengo una posición. Creo que a todo el mundo deberían darle fianza. Esa es mi posición. A todo el mundo. Sí, salvo que sean casos de bomba atómica y casos muy graves o que se vaya a fugar. Si una persona se va a fugar, evidentemente tú no lo puedes soltar. Pero la prisión preventiva es una potestad de la ley en ciertos casos. Debería ser la excepción, pero no lo es. Eso es así. Ahora, el expediente del doctor Jean Allen Rodríguez se va a revisar cuando se ponga la acusación. Nadie puede hablar de un expediente sin una acusación. Nadie. O sea, eso es imposible. Técnicamente es imposible. Ahora, los visos de lo que se está dando parecería que hay cosas que investigar. Porque cuando una persona, compañera de trabajo de un funcionario, dice que hay irregularidades, hay que investigar. Eso es imposible decir que no. Vamos a terminar con lo de la independencia. El otro día, el otro día, conversaba con el magistrado Zubero Issa. Y me da la sensación que el mismo criterio suyo de que con nuestro sistema debería del procurador seguir dependiendo del poder ejecutivo. Pero él tiene una teoría de que como que se nombre un procurador especializado solo para la corrupción y que esa persona sí pueda manejar de forma independiente los casos que sea electo de una forma que no sea por el presidente. Y que esa persona sí pueda manejar totalmente independiente solo los casos de corrupción que son donde viene el problema. Él dice, en tema de policía, en tema normal, el procurador puede depender. ¿Dónde está la queja nacional en el caso de la persecución a la corrupción? ¿Cómo usted vería eso? Mira, el código permite, en ciertos casos, determinar abogados privados para que desempeñen investigaciones de casos determinados. Y evidentemente eso serían los famosos procuradores independientes, con lo cual no habría que reformar tampoco la ley. Porque yo, el manejo de leyes y la reforma de leyes, yo soy muy cuidadoso. Pero el Ministerio Público, en la persecución anticorrupción, está dando la respuesta que puede dar. Porque el mismo Ministerio Público ha reconocido que no tiene los recursos, ni humanos ni económicos, para perseguir todos los casos. Y no ha sido necesario traer un procurador desde fuera, sino hay una carrera del Ministerio Público que está ahí. Lo que pasa es que es muy fácil hablar en torno a un caso. Eso es muy fácil. Lo que es difícil es hablar en torno a un sistema. El sistema está montado desde el año 2002 con el Código Procesal Penal, que es cuando empiezan estas reformas. Hay una primera modificación en el año 2003 a la ley del Ministerio Público. Hay una reforma constitucional en el año 2010. Y hay una nueva reforma en el año 2011 a la ley del Ministerio Público. ¿Qué se ha ido consolidando con eso? La independencia del Ministerio Público. Ahora, yo difiero del profesor Jorge Subero, lo dice en el sentido de hasta en el método de elección. Yo creo que el método de elección es correcto de que el presidente designe a su procurador. Incluso si se quisiera revisar, no solamente para el procurador, el método de elección de ministro, ministerial, que más yo aplaudo en el mundo. ¿Usted sabe cuál es? El de los Estados Unidos de Norteamérica. De que usted nomina a una persona, a un ministerio, y va al Congreso. Y esas audiencias del Congreso públicas son las que dicen si va a pasar o no va a pasar, si se va a aprobar o no se va a aprobar la designación del Ejecutivo. Pero la política criminal del Estado, salvo que se limite el Ministerio Público únicamente a ir a juicios, tiene que depender del Poder Ejecutivo. Es una reforma de mucho mayor calado que lo que se está planteando, tanto en la reforma constitucional del gobierno, tanto en la reforma constitucional del gobierno, como en lo que planteó ayer el presidente Fernando. O sea, en las dos cosas. Porque el presidente Fernando ayer fijó una posición, dijo que aquí hay justicia e independencia gracias a su gobierno. Bueno, todo el mundo se va a llevar la medalla. Lo importante es que está hablando del Ministerio Público, que nunca se hablaba, y parece que va a ser un tema de campaña. Ahora, evidentemente de que se puede mejorar la forma de elección, sí, pero no solo del Ministerio Público, porque aquí tenemos problemas, como usted dijo, económicos, de salud pública. No es solamente persecución criminal lo que hay. Entonces, un gabinete, en una democracia que fuese mucho más perfeccionada, yo entiendo que no, que el Ejecutivo tal vez no tenga esa designación sola, pero tampoco creo en un Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted lleva la independencia del Ministerio Público, o lo que se pretende llevar, prácticamente estamos creando otro órgano extrapoder. Y yo creo que aquí los órganos extrapoder han bastado. Este Ministerio Público está funcionando. ¿Por qué? Porque llega un caso, persigue, pero solamente se ve la corrupción. ¿Qué hay con la violencia de género? ¿Qué hay con la violencia en la calle? ¿Qué hay con los robos? ¿Qué hay con la estafa? ¿Qué hay con el fraude eléctrico? Con el delito ambiental, hay 200 casos a perseguir, no solamente los casos mediáticos de corrupción. Bien, estamos claros con lo de independencia de la justicia. Usted ha fijado una posición también bastante clara, como que si fuera por usted, salvo en raras excepciones, la fianza debiera ser la... Es que la ley lo dice. O sea, yo no puedo privar a nadie de su libertad. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Michel? Yo he escuchado en estos días a varios abogados, porque uno tiene que escuchar lo que dicen los colegios, el tema de la presión social. Va muy mal el país si un juez está fallando por la presión social. No hay cosa. Ahora, aquí hay que acostumbrarse, todos, todos, no solamente el Ministerio Público, ni los jueces, ni los abogados, que cuando se aprende a una persona, por eso yo digo que la reforma tiene que ser de mayor calado. ¿Qué es de mayor calado? Como Estados Unidos, cuando usted aprende a una persona, porque usted tiene toda la prueba, y en un mes o dos meses usted va a conocer el juicio de fondo, ¿qué sucede? Que en el sistema jurídico dominicano, no, usted lo atrapa y ahí inicia la investigación. Y entonces, ¿qué es lo primero que usted dice? Bueno, va a destruir pruebas, o se va a fugar, o el caso es muy grave. Entonces, aquí es al revés. Y eso son de las cosas que una modificación real de voluntad política deberían cambiar. ¿Qué es? Yo te atrapo cuando tengo las evidencias para que te conozcan ya de tu juicio. Ah, que yo te conseguí con 10 pruebas. Bueno, te juzgo por estas 10 pruebas, que después de ir por otro caso, te atrapa en el otro caso. El manejo de las cárceles y del sistema penitenciario, usted, si fuera su opinión, su decisión, lo sacaría del control de la Procuraduría General de la República. Lo he dejado por escrito, evidentemente, de que las cárceles no deberían estar bajo el control de la Procuraduría General de la República. Ministerio de Interior y Policía. Es que la cárcel como tal ya es otra etapa. Que en la reforma de la... Por eso yo digo que todo inicia aquí, en el año 2002. Es el Código Procesal Penal que hay que revisar para ver lo que pasa. La ejecución penitenciaria, que así es que se le llama en otro país, que tiene como finalidad la reinserción del individuo a la sociedad, me parece muy perverso que el mismo que lo aprende vigile ese régimen de reinserción en la sociedad. De hecho, parecería eso como una especie de castigo por castigo, porque no solamente que te tranco, sino que vigilo tu cárcel. Entonces yo entiendo que sí, que en una reforma de calado, la Dirección General de Prisiones tiene que salir del Ministerio Público y tiene que ir al Ministerio Interior y Policía como pasa en todos los países del mundo. Como pasa en todos los países del mundo. En el caso precisamente de... También estamos hablando de lo que se podría... mejorar en cuanto a lo que es el sistema penitenciario. Pero entonces precisamente estamos viendo de que en una cadena de ir determinando responsabilidades de un hecho que puede ser calificado como penal, entra la policía que en un momento determinado o no recolecta las pruebas, que resultaría esto, o hasta podría alterarla, falsificarla o desaparecerla. Entonces, por esa parte, no debería llegar a la reforma también o ir en la reforma policial de mano de la del Ministerio Público también. Mire, es que ahí es que vienen los problemas. Lo que usted está hablando de colección de pruebas, en algunos países hay lo que se llama la policía judicial, que aquí se quiso crear, que ya se cometió el delito, el régimen preventivo de la policía, de vigilancia, o de aprender a un agente infragante, pasa. Cuando ya se comete un asesinato, vamos a suponer la avenida 27 de febrero, la policía llega, aprende a quien mata, cerca la escena del crimen, porque la tiene que acercar, es decir, inmediatamente quien llega ahí es la policía científica ya, hay que levantar las pruebas, a ver lo que hay, que ya es otra policía, o otra rama de la policía. Entonces, evidentemente, de que aquí habría que ver lo que es la policía en su concepción original, y lo que es la policía judicial, que para los expedientes, que no solamente analiza asesinatos, sino que también puede analizar criminalidad organizada, corrupción, pero son policías especiales ya dependientes de la justicia para investigar delitos. Bien, usted habló de la independencia de la justicia, y habló de un tema importante, que es la opinión pública, como desde que una gente lo llaman a un caso, sin ser culpable, y más si lo dejan preso, ya la gente entiende que esa persona fue juzgada, de que es culpable. Entonces, por ahí, yo creo que eso está bastante claro, y tenemos que trabajar con enseñarle a la gente lo que es una prisión preventiva, y lo que es un inocente, hasta que sea... Se demuestre lo culpable, lo contrario. Posiblemente, posiblemente, ayer me decía un amigo que está en un caso, que dice que lo van a fallar ahora, digo, pero el caso, dice, no es que no ha comenzado, tiene seis años, dice, no es que si tiene méritos o no, pero él anda con un grillete puesto, y estuvo preso muchísimo tiempo. Entonces tú dices, Dios mío, ahora mismo, no hay lugar, no hay caso, pero no ha iniciado el proceso. Mire, yo tuve un preso 28 meses preventivo. Bueno. 28 meses preventivo. Doctor. 28 meses, y el caso no ha pasado. En el caso de otra figura, y vamos a hablar con usted de algunos casos, pero de otra figura jurídica que se discute mucho, que es el debido proceso. El debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? ¿A qué es lo que se define tanto que hay que seguir el debido proceso? Y si usted entiende, ya explicándole a los televidentes lo que es el debido proceso, si en los casos que se han, se siguen, sobre todo los públicos, los casos famosos, de Odebrecht para acá, vamos a decir, si se ha seguido, decía el doctor Jacín, que todavía no tenemos ningún culpable, pero pasamos un proceso electoral, y fue un tema de campaña, el tema de la corrupción, y no hay recursos para perseguir toda la corrupción, ni tampoco muchísimos temas. ¿Se ha seguido el debido proceso en cuanto a lo que marca, en cuanto a los procedimientos y a los tiempos de los mismos? Mira, yo soy abogado del ingeniero Víctor Lía en el caso de Odebrecht, yo creo que ese es un referente en el caso del tiempo, que es lo que usted está diciendo, un caso que empezó en el año 2017, y estamos en el año 2022, y estamos a pena en la corte de apelación, perdón, en el año 2016 final, estamos en la corte de apelación, con lo cual la duración de los procesos, que es reglada también, se violenta mucho, porque hay jurisprudencia, o sentencia, para que la gente entienda, que dice que si el imputado incide en esos aplazamientos, pues ese tiempo no se computa dentro del costo. Ahora, el debido proceso son reglas, que establecen las normas, para garantizarle sus derechos, en el momento que usted tiene que enfrentar la justicia penal, porque al final de cuentas, eso lo digo académicamente, el eslabón más débil del sistema, sigue siendo el que está preso, eso no hay duda, porque, con todo y todo, aunque la víctima tiene unos derechos, que tiene que reclamarlo, y están ahí, en la norma, evidentemente que quien está preso, es el eslabón, entonces para protegerle a usted sus garantías, que usted tenga un desarrollo judicial, respetándole su derecho de defensa, respetándole su presunción de inocencia, respetándole que usted tiene derecho a una justicia oportuna, es decir, con rapidez, es que está en la regla del debido proceso, ahora, a diario, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, se torna muy difícil que se cumplan a rajatabla esas reglas, porque son a veces reglas desproporcionadas, aquí hubo una reforma del año 2015, del Código Procesal Penal, que yo le digo la contrarreforma, que igualó el plazo complejo, el plazo de los casos complejos, un caso complejo, para que la gente me entienda, sencillo, son los casos de corrupción, son complejos porque, es criminalidad económica, hay muchas operaciones, muchos implicados, entonces, el Código Procesal Penal, es un plazo mucho más amplio, una herramienta, mucho más útil, para perseguir ese tipo de criminalidad, sin embargo, en el año 2015, aquí se hizo una reforma, de que, el caso simple, es decir, el que no es complejo, son cuatro años, y el caso complejo, son cuatro años también, cuando debieron extender el plazo complejo, tal vez a cinco o seis años, y ponerlo en la realidad, porque es que un proceso, y eso hay que explicárselo a la gente, un proceso empieza hoy, y lo normal que dure en el sistema, un caso pequeño, son dos años y seis meses, a tres años, un caso grande, son cinco años, a seis años, eso ha sido, la práctica judicial, nacional, o sea, esa es la realidad, lo otro, o las estadísticas, que son lo que nos hablan, lo otro, es simplemente, poesía. usted mencionó, que es abogado, de Víctor Díaz Rúa, en el caso de Odebrecht, nosotros lo ponemos de ejemplo, ese caso, primero, me recuerdo, que como decíamos, va a haber un antes, y un después de Odebrecht, para ser funcionario público, yo creo que ese caso, si los funcionarios, se sientan a ver, la ley de compras y contrataciones, el tema del Congreso, todo, hay un antes y un después, de Odebrecht, y en la parte, que tiene que ver con la justicia, nosotros decimos, que lo que marca, el expediente de Odebrecht, porque no nos quisimos, ir tan atrás, por la dimensión internacional, del caso, tomamos el caso de Odebrecht, como base para esto, decimos que, el debido proceso, y las sentencias, de este caso, marcarán el resto, con un caso, donde se fue a buscar, la gente presa, eran 14 implicados, imputados, terminamos en dos personas, fueron presos, y salieron bajo fianza, tiene ya, creo que cuatro, cinco años el proceso, litigándose, litigándose, y todavía, y todavía, ahora está en apelación, inicia la apelación, del proceso ahora, que es la segunda instancia, ¿verdad? del proceso, oigan bien, y de las dos imputados, no me importa, lo que me vuelvan a decir, hay uno, que fue, su sentencia, dice, que es por, soborno, y no hay, nadie a quien sobornar, me parece, que está acusado, por algo, que se necesitan dos, y el otro, por, por un tema, de enriquecimiento, parece ser, de una declaración jurada, porque, ni hay sobornos, ni se recibió otra cosa, no se ve donde provienen los fondos, que es enriquecimiento, tendrán que probar, un tema de, de que no saben, que no tiene parte de su patrimonio, buscarlo, un problema de impuesto, veremos como es, hablen un poquito, de, del caso de Odebrecht, para tomarlo como base, para los demás procesos, porque al final, recuerdo, a la procuradora, que decía, busquen las pruebas, cuando, ella se inhibió la primera vez, en Odebrecht, y está inhibida, evidentemente, de que, el ex procurador, dijo que están los que deben estar, y yo le decía, que no están, los que tienen que estar, entonces, ahí había una diatriba, cosas, pero es muy interesante, de que, en el caso de Odebrecht, se marcaron, muchas sentencias, que se van a utilizar, en estos casos, eso no hay duda, o sea, porque, porque se habló, de declaración jurada, como usted dice, se habló, del rol del funcionario público, cuando maneja fondos públicos, se habló, de la ley de compra y contrataciones, y eso es, un antes y un después, porque, si hay algo, de que uno no puede negar, es de que, estos procesos, tarde o temprano, iban a llegar, o sea, si había una clase, que no se evaluaba mucho, su rendimiento, era la clase política, siempre hubo esa crítica, pero ahora, decir que no hay persecución, contra la corrupción, también habla mentira, porque siempre ha habido, que ahora haya mayores magnitudes, pero es porque el sistema, ha ido avanzado, en el caso de Odebrecht, que yo lo digo, por eso yo digo, que hay que hacer pedagogía, ningún caso complejo, dura menos, de cinco años, eso, en la práctica, de lo que ha ocurrido, en todos los casos complejos, ha durado cinco años, ¿por qué? porque fíjense, como usted dice, empezó con 14 personas, de esas 14 personas, bajó a seis, seis, de esas seis, solamente se la apeló, a tres, de esos tres, hay dos, que condenaron, que nosotros decimos, que estamos criticando, la sentencia por eso, de que fue erróneamente, en el caso del ingeniero, Víctor Díaz Ruba, y hay otro, que le apelaron, que lo vemos, ya sin un sentido, porque si no le apelé a uno, no le debía apelar, tampoco al señor, Corrapita Luga, entonces, evidentemente, de que, el caso de Odebrecht, que ahora que va a la apelación, como mínimo, le queda un año, como mínimo, un año, pero ya estamos en cinco años, fíjese que, va en la media, estadística. Usted lo que me está diciendo a mí, es que todavía, de esos dos, esa apelación, tendrá que revocar, la sentencia de primer grado. Pero esa apelación, no la tendremos antes, por ejemplo, de las elecciones del 2024. No, la apelación sí, porque evidentemente, acuérdese que estamos en el año 2022, o sea, por más que duremos, el año próximo, o a finales de año, pueda haber sentencia de la apelación, pero eso va, a la Suprema Corte de Justicia, de la sentencia de casación. Sí, pero eso le iba a decir, en el caso suyo, que yo creo que ya, hemos hecho, varios programas, hablando sobre la justicia, no hay uno, que usted no haya mencionado, de que aquí, en República Dominicana, se debe de fomentar, más los acuerdos. Es la única forma, de que el sistema no colacta. Hábleme de eso ahora, bajo qué predicamento, de, usted sabe que aquí, suena mucho, la calle suena, dicen que hay unos acuerdos, muy fuertes ahora mismo, entre algunos empresarios, exfuncionarios, con un acuerdo, con la Procuraduría, para entregar miles, de millones de pesos, que solo uno, de que va a entregar 700 millones, cuando uno oye eso, dice, y hay alguna figura jurídica, que permita, no un acuerdo, como lo que usted decía, que después que tú estás, imputado, tu negocia, sino de gente, que no han sonado, y que no han sido imputados, y que puedan decir, ah mira, yo, me están llamando, que tienen una prueba mía, pero no me han acusado, toma ese, ese dinero, y no me acuse, eso es posible. Mira, es una pregunta magnífica, hace como dos o tres semanas, yo estuve compartiendo, con un fiscal norteamericano, amigo, un exfiscal norteamericano, ya se retiró, y bueno, somos amigos, de temas académicos, aquí todavía hay que, reformar más, el tema de los acuerdos, en Estados Unidos, hay dos criterios básicos, para que estemos claros, un criterio es, yo quiero la persona presa, o yo quiero el dinero, que la persona se llevó, porque esas son dos decisiones, o sea, es una decisión, de, o voy a dar un ejemplo, con esta persona, o voy a ser eficiente, recuperando lo que le quitó, al Estado, entonces, aquí se permiten acuerdos, antes de acusar, si se permiten, hay varias figuras, está el criterio de oportunidad, donde usted llega a un acuerdo, y usted pasa testigo, a colaborador, de la acusación, porque no es solamente devolver, sino evidentemente, esclarecer el delito, porque, esto no puede quedarse, en la sombra, sino que se tiene que, qué es lo que ha ocurrido, con eso que usted está diciendo, que no sabemos todavía, bajo qué modalidad de ese acuerdo, pero que en los próximos días, se puede presentar, que es el caso, del señor Donald Guerrero, básicamente, nos estamos refiriendo a ese caso, qué es lo que se ha visto, en la televisión, con el señor Jiménez, y el señor, creo que, Cabrera, o no me acuerdo la pregunta, yo no he escuchado a nombre, bueno, todo el mundo lo ha escuchado, al final de cuentas, esos acuerdos, el código procesal penal, da diferentes modalidades, ahora, el estado, tiene que ser eficiente, en colección de dinero, ahí no hay duda, o sea, porque esto no es, me llevé el dinero, te condeno a 10 años, y te quedaste con el dinero, sino, te llevaste el dinero, recupero el dinero, y alguna sanción penal, privativa de libertad, en este caso, pues usted reconoce la culpa, y acoso, ahora, si usted reconoció la culpa, y devolvió el dinero, usted no le puede poner 20 años, ni 10 años, sino que, como pasa en otros países, la reducción de la pena, es, muy, cuantiosa, porque ya usted, evitó que el estado, gastara recursos, cada proceso de eso, y sé que la magistrada, y el nivel de dice, Reynoso, lo hace, porque lo hacía en la Procuraduría, tiene una contabilidad, de cuánto se gata, eso es así, eso tiene una contabilidad, eso no a lo loco, ella lleva su número, por caso, desde la fiscalía, una macotica de cada expediente, desde la fiscalía, ella cree mucho en gestión de procesos, lo digo porque, en la fiscalía generalmente, cuando uno iba a hacer cualquier acuerdo, decía, no mire, esto al estado, le puede costar tanto, o usted coge ahora, o si ya arrancamos, como le dice en los Estados Unidos, o usted acepta, cuando usted se presenta a un juez americano, por eso que yo soy un admirador, de esa justicia, usted dice, usted se declara culpable, o inocente, eso es lo primero que le dice el juez, si se declaró culpable, no hay proceso, no hay proceso, no hay proceso, porque si se declaró culpable, lo que le dicen, venga tal día a su sentencia, si se declaró inocente, y ya usted movió los recursos de los contribuyentes, por eso muchos casos se ganan, porque hasta el abogado, que usted le recomienda, que vaya un pleito, comprometa hasta su responsabilidad civil, con el cliente, si no le dice, mira, yo he tenido casos, varios, donde dice, yo tengo 5 evidencias que te condenan, y yo tal vez tengo 55 que me declaran, pero es una evidencia que el juez necesita para condenar a una persona, que se corrobore con la verdad, entonces usted va a un acuerdo, hay casos más fuertes, hay casos más débiles, entonces esa estrategia de negociación, que es lo que usted está diciendo, tiene que llevar a todo el mundo. Pero vivimos en un país donde a ti la opinión pública te hace, que es difícil que te descarguen, mira Michelle, que la prueba no es lo más importante de aquí, tú trabajas la opinión pública y evidentemente, los jueces aquí son muy temerosos de eso, pero eso vaya avanzando, pero es un proceso también. Abogado, yo veo, también estamos hablando ahorita de hace un momento de lo que es la administración de los recursos económicos en la justicia, y precisamente en un momento en que hasta se ha pedido un aumento de partida presupuestaria para poder llevar a cabo procesos de investigación y procesos de eficiencia judicial. Jenny Berini se habla mucho de la costo efectividad, es decir, ¿qué sale más caro? ¿Si resolverlo por otra vía? Pero hay una cantidad de dinero que debe entrar, incluso creo que el ex procurador, una de las imputaciones que tiene es que manejó en un programa de construcciones, un dinero que era recibido por la multa que estaba pagando Odebrecht. Odebrecht. Entonces, ¿la procuraduría tiene esa potestad de manejar a discreción lo que cobra por la multa de transporte, de tránsito, o eso tiene que pasar por el presupuesto? No, hay más, inclusive en los casos de lavado activo, que es donde más dinero hay, porque aquí estos casos de corrupción son los más mediáticos, pero no son los casos más grandes, para que estemos claros, hay otros casos que son muy importantes, de lavado activo, donde se incautan propiedades millonarias, donde se incautan sumas de dinero muy cuantiosas, y ese dinero también entra al presupuesto de la, o una parte del dinero, porque hay una división con el Consejo Nacional de Droga, con la Dirección Nacional de Droga, y la procuraduría, y entra a la procuraduría. a la procuraduría, no al tesoro y después a la procuraduría. No, entra a la cuenta de la procuraduría. Y no importa que entran al tesoro, porque hay muchas leyes que hablan de que entran al tesoro, pero la misma ley dice que van al tesoro para contabilizarlo, en la contabilidad oficial, y luego van a la dependencia que los trabaja. O sea, que eso es indiferente. Ahora, lo que sí que hay una realidad, faltan recursos, faltan recursos, faltan recursos a tu mano, porque mire, lamentablemente, porque eso deja mucho que decir el país, un país donde, cuando usted lee el periódico, ustedes son periodistas, que la primera 10 páginas sean temas judiciales, no un país que va bien. O sea, en términos reales, porque con el tema de delincuencia, un país no avanza. No avanza. O sea, ojalá que estemos hablando de una patente, de un tema económico, cosas de esas, pero la realidad es que la noticia judicial impacta mucho. Y la noticia judicial impacta en dos sentidos, como dice Michel. Uno, la sociedad, que no entiende del proceso, y lo que quiere es sangre, le exige al Ministerio Público, tal vez, más de lo que le tiene que exigir. Y le exige a los abogados más, y al imputado le dan más de lo que le tienen que dar. Y los abogados no exigen más de lo que no tienen que exigir. Porque la sociedad no entiende un proceso. O sea, eso que usted habla de debido proceso, que son años, años, y que han sido siglos para poder llegar a algo que nosotros podemos decir, no, hay un problema, resuélvalo en la justicia. Mira ahora el caso del Rochi, y del otro, esos son casos judiciales también. O sea, que no es solamente corrupción, la presión mediática llega a diferentes casos. Entonces, ¿qué hay que tratar de lograr? ¿Qué hay que tratar de lograr? Tienen que hacerse reforma en el plano judicial y del Ministerio Público, donde se pueda estandarizar. Estandarizar no quiere decir sentencia de esta manera o la otra, sino que se sepa, ante determinada situación, cómo se maneja. Por ejemplo, yo he dicho bien claro, la prisión preventiva es una excepción en el Código Progresal Penal. Eso es la realidad. Ahora, si usted se va a fugar, si usted destruye pruebas, son las únicas dos condiciones que exige la norma para usted dejarlo preso. Eso hay que demostrarlo. Pero yo he visto audiencias de medida de coerción que se van al fondo y que discuten en el fondo un caso. Y yo digo, pero aquí lo que hay que discutir es, Ministerio Público, ¿cuál prueba yo destruí? O mire, yo me intenté fuga. Eso es lo que hay que discutir ahí. Cinco minutos. Entonces, hay que cambiar muchas cosas. Bien. Finalmente, me gustaría su opinión sobre un caso que tal vez la gente no entienda mucho, pero yo creo que hay que, cuando tú hablas de reformas, tú tienes que irte también a la parte medular del problema. El otro día, hace unos meses, había un problema en la frontera. Y aunque no es de policía, sino de militares, nosotros decíamos que una trulla de haitianos venía contra dos militares dominicanos que estaban patrillando con dos ametralladoras. Y nosotros decíamos que para qué es la ametralladora, si era para dejarse matar o para defendernos. Y que ellos no usaron, se la dejaron. Ajá. ¿Y tú crees que si esos dos hombres le entran a tiro para defender nuestro país, para defender su vida, a esos militares, a esos trullas haitianas armadas, no iban a caer presos en una justicia ordinaria? Eso quedó ahí. Luego uno lo ve, cuando tú ves que un chofer de carro a un policía de tránsito, a lo que aquí le decimos un amé, que ahora es un dije set, que anda con un revólver o con una pistola en la cintura, un chofer le saca un machete o un bate para darle y el hombre tiene que hacerle, ¿cómo se llama? Someterlo a la... Someterlo. Me imagino que el revólver es para algo. Si ese señor le da un tiro a esa persona, se armó un rebú. Porque yo no me voy a dejar tener una revólver y dar un machetazo. Estoy hablando así. Ahora estamos viendo el tema de reforma a la policía y no voy a hablar de lo malo de la policía, sino de que un policía mate una persona en una cárcel. Ese es otro tema. Le pregunto, los militares y los policías dominicanos, si queremos hablar de una reforma completa, integral, no solo de la policía, sino del tema militar, ¿deberían ser juzgados si están por un caso que ocurra dentro de sus funciones en un tribunal militar o deben de ser mandados? Vótalo y mándalo para la justicia ordinaria. Mira, sobre la jurisdicción militar y la jurisdicción policial, porque había dos jurisdicciones, evidentemente que se trata de actos en el servicio, ¿no verdad? Propiamente en el servicio, pero hay un civil implicado, sale un poco en el tema policial del régimen de una justicia policial y evidentemente tendría que ir a la justicia ordinaria. O sea, si usted mató a un ciudadano, yo entiendo que hay que darle garantía también a la víctima, porque son otras garantías que casi no se estudian, pero que están ahí, de que una justicia que no sea especial conozca de manera ordinaria su casa. Ahora, en el caso militar, hay infracciones militares de guerra, hay infracciones militares de cuarteles que no tienen que ir a la jurisdicción ordinaria. Aquí se discutió mucho si jurisdicción militar o no, o si jurisdicción policial o no, porque la policía aquí también, digamos que un régimen semi-militar también, semi-militar. No llega militar porque dice que es civil, pero tiene rango, tiene obediencia, tiene disciplina. Entonces, yo creo que lo que son asuntos internos de la institución, que en donde no se ven civiles, va a su jurisdicción policial y militar, porque son ellos los que tienen mucho más facultad para juzgar disciplinariamente a esa persona, inclusive hasta penalmente, había sanciones penales. Ahora, evidentemente, cuando ya son asuntos con la población civil, escapa de ese foro y tendría que ir a la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción militar aquí se confunde, pero ahí hay un tratado que habla de la perfidia, habla de temas de violación en cuarteles de un militar a otro militar. O sea, hay una serie de cosas que deberían juzgarse en el foro militar. Bien. Vamos a agradecer al doctor Miguel Valerio, quien es abogado penalista, todas sus opiniones en el día de hoy. Doctor, finalmente, ¿usted quiere hablar algo en particular en algún otro caso en específico? No, sobre la reforma policial siguiendo, a mí me sorprende cuando han hecho, yo le digo la comisionitis, este es el país que más comisiones hay de todos, pero no le preguntan a los policías. El Ministerio Público, a mí me sorprendió que el presidente Abinader somete una reforma y después la doctora Miriam Germán dice cuál es su opinión de la reforma. Cuando debieron consultar al Ministerio Público llegó una reforma unificada entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, porque al final de cuentas el Ministerio Público sigue siendo dependencia del Ejecutivo al día de hoy. Entonces, yo quisiera ver un país donde las reformas se hicieran integrar. Lo que impacte en la policía, lo que impacte en el Ministerio Público impacte en el proceso penal. Entonces, vamos a revisarlo todo, sáquenlo de la agenda política, porque es que al final le cuentas, hoy por hoy, hoy por hoy, y ayer el presidente Fernández fue muy reiterativo con el Ministerio Público Independiente. Es un tema de campaña y, de hecho, cuando usted ve las puntuaciones del gobierno, porque eso hay que decirlo, y esto es político también, quien sale con mayor puntuación es la doctora Miriam Germán del gobierno completo. Entonces, evidentemente, de que ella lo está haciendo bien de cara a la población. Eso es indiscutible, porque las encuestas le están dando unos números muy altos, no altos, no muy altos. Entonces, si esos temas se trabajaran con conciencia y con ánimo de desarrollo, aquí se pusieron de acuerdo en el año 1992, por un código laboral, que ha funcionado, estamos en el año 2022, estamos hablando ya de casi 40 años, o de 40 años, funcionó, perdón, 30 años, funcionó. Entonces, aquí, en el tema del sistema de justicia criminal, en el tema de política criminal, nos tenemos que sentar todos, sacarlo de la política, y hacer un solo sistema, el que sea. Pero si seguimos opinando, cada quien por su lado, y diciendo, yo pongo aquí, yo quito allí, cada gobierno va a hacer un librito, porque mientras tanto, no hay una realidad que escape a lo que se estudia, que es que el Ejecutivo controla la Procuraduría, eso no hay duda. Bien. Doctor Miguel Valerio, abogado penalista, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias.